Hoy es un día importante, esperemos que sea el primero y el último porque no se siga adelante con una aberración inconstitucional como es la amnistía a cambio de favores políticos. Bienvenidos todos los que nos van a acompañar hoy, bienvenidos a todos los medios de comunicación que tanto habéis hecho porque la democracia en España continúe siendo fuerte, manteniéndola y guiándola, guiándonos a los ciudadanos para que hagamos lo mejor de este país.